Bienvenidas todas las que están aquí y las que van a ver esta presentación por internet. Venimos con todo el corazón a ofrecerles una nueva propuesta, una misión, porque ya estamos hartas de tantas guerras, de tanta violencia, de todo lo que ha sido este último ciclo y queremos un cambio. Y aquí tenemos a tres generaciones de niños, de jóvenes y de adultas que queremos iniciar esta nueva era que los mayas ya predecían. Buen inicio de nueva era, de lo que pronosticaban ya los mayas hoy 21 de diciembre, justo en el ocaso, en el ocaso de un viejo ciclo lleno de violencia, lleno de inseguridad que ha invadido a todo el mundo. Lleno de injusticias de todo tipo, lleno de divisiones por religiones, por creencias, por razas, de todo. Y ahora creo que tenemos la oportunidad de iniciar una nueva era en armonía, no solo entre nosotras, sino también con la naturaleza. Y aquí tenemos representantes de las tres edades, los niños, que cada uno de ellos se reconoce como un animal. Ellos sí recuerdan quizás su origen en otra vida. Aquí, Emi, ¿qué es? ¿Qué eres, Emi? Un cocodrilo. ¿Y qué quieren los cocodrilos? ¿Cómo quieres estar? ¿Qué quieres tener para estar bien? Quiero agua. Agua. ¿Quiere agua? Quiere agua limpia, ¿verdad? Y el león, ¿qué es lo que quieren? Que el león los maten porque solo se va a tener esta especie. ¿Y qué más quieres, verdad? Tener mucho lugar para jugar y para tener venados y todo, ¿verdad? Porque ya hay muchas casas. ¿Y la jirafa, qué es lo que quieren? Agua también porque... Fuerte. Ya no voy a tener agua. ¿Agua y qué más? ¿Para qué comes tú? Para que se quede agua. Para que se quede agua. ¿Agua? Así. ¿Y para qué eres jirafa? ¿Cómo eras jirafa? ¿Para qué querías ser jirafa? Para ser alta y comer hojas de los árboles. Así es, para alcanzar las hojas de los árboles que la mayoría ya están inaccesibles. Así que tenemos representación. Y aquí el pequeño pingüino que su primera palabra fue agua. Que la sigue diciendo y para él agua es lo máximo. Y como sabemos el agua es también el inicio de la vida. Y sin agua limpia tampoco estaríamos ninguna de las generaciones. Entonces queremos declararnos no como un movimiento, sino como una misión que nos involucre a todas. Y aquí somos tres participantes de diferentes áreas. Una bióloga que también se ha dedicado a cosas de ecología. Una socióloga que ha estudiado sobre civilizaciones indígenas. Y que ellos nos recuerdan lo que nosotros hemos olvidado de nuestras civilizaciones como los mayas. Que sin ellos no tendríamos identidad. Y ahora los europeos regresan a recuperar esa cultura. Y que ojalá nosotros también la retomemos de sus palabras. Si quieres dar unas palabras aquí la delfinita. Bueno, yo como delfin pedirles que nos ayuden a cuidar nuestro entorno marino. Que ya en un futuro no nos hemos puesto a pensar que será una fuente muy importante de donde también podríamos obtener alimento. Aparte de pensar en todas las especies que nos acompañan en este planeta. Ya que no nos hemos puesto a pensar que también es hogar de muchas especies hermanas de nosotros. Y cuidar también nuestros mares que no se contaminen. Porque esa también es causa de que muchas especies mueran. Se extingan muchas de las especies que viven en ese ambiente. La compañera estudia civilizaciones indígenas que viene representando a Europa. Que es como ya en lugar de una conquista ahora viene en forma de armonización, ¿verdad? Creo que hay que unificar la tierra y el agua, o sea, el mar. Porque la tierra, o sea, el planeta está dividido entre lo que es tierra y lo que es agua. Entonces, igual que la sirena que es dos partes, ¿no? Que puede vivir adentro del agua y afuera. Entonces, hay que ver que esos dos mundos pueden vivir en armonía. Si aprenden a conocerse. Y entonces, aprender a conocer algo, una cultura, una persona también, quiere decir respetar. Respetar esa cultura, respetar esa persona, respetar. Sería respetar el medio ambiente, respetar la vida que tenemos en el planeta. Respetar la naturaleza, que sin la naturaleza no tenemos nada. Como dicen los indígenas y todas las civilizaciones indígenas en todo el planeta, la madre naturaleza es lo que da todo. Ellos siempre hacen rituales, siempre la respetan. Y hay que concientizar a todo el mundo de que tenemos que cuidarla, porque sin ella no seríamos nada, no tendríamos ni comida, ni nada. O sea, no seríamos nada, porque al final somos muy pequeños, ¿no? Dentro de ese mismo planeta. Y el mensaje es aprender a respetar a todo el mundo, a las cosas también, porque las cosas también tienen vida. Todo es vida en el planeta. Y pues la vida es lo más importante, ¿no? Y entonces también el agua, ¿no? El agua, sin agua no hay vida. Sin naturaleza tampoco podemos vivir. Tampoco no hay nada. Entonces hay que aprender a valorizar las cosas, concientizarnos en que todo es útil y con respeto, amor, armonía, paz. Todo se puede. Y algo que he aprendido también de ella es que antes de la conquista, nuestras civilizaciones vivían en armonía total con la naturaleza. Los españoles o los que vinieron acá creían que éramos politeístas y arrasaron con la cultura, pero realmente el sentido era de que para los mayas todo era Dios. Tú eras Dios, yo soy Dios, los animales, la naturaleza, todo era una deidad, porque sabían que si exterminaban algo, también se exterminaban ellos. Y sabemos que después de la conquista se nos impuso un Dios, un Dios hombre, y se olvidó también de todas las diosas de la parte femenina, porque los hombres sabemos que en este planeta ni hombres ni mujeres venimos si no hay una mujer o si no hay una diosa. Entonces reconozcamos que aquí, ¿por qué tenía que ser aquí? En lo que vamos a rescatar de nombre, que ya teníamos, la República Mexicana, que ahora quieren cambiarle solo a México, pero no. Tenemos que recobrar esa entidad femenina, y como República Mexicana fuimos los pocos que nos resistimos a aceptar solo una deidad masculina. Aquí hubo necesidad de tener también una representación femenina, y en este caso fue a través de la Virgen de Guadalupe. Entonces ella es la que nos sirve de unión para rescatar el poder que tenemos también de lo femenino, porque no hay exclusión. Al hablar de recuperar la parte femenina, estamos incluyendo a los hombres. Los hombres también tienen una X en su genoma. Entonces ahora vamos a hablar, en lugar de hablar siempre de todos, 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 hablamos de todas, porque todas engloban los subconjuntos de hombres y mujeres. Entonces lo que pretendemos nosotros es, con una pequeña libreta, que ahora ya no será un libro, porque una libreta tiene dinamismo, la vamos a presentar como una versión, tanto para los niños donde están integrados, las peticiones que ellos hacen como animales que ellos reconocen que fueron o que saben que hay esa codependencia. Ellos aquí están, las peticiones de ellos, más las de nosotros que reconocemos aquí como delfina, yo como una libélula, que me considero que necesito recobrar el amor y la libertad, que a veces se pierde como humanas. Y la sirena que puede estar también en un medio acuático y en un medio terrestre, sin perder su equilibrio. Entonces va a ser una libreta que se va a presentar para todos los niños y los que todavía hayan recobrado esa parte de diosas que siempre tenemos, esa parte de niñas. Que también pueden incluir sus peticiones, se van a dejar unas hojas extras en blanco para que no sea algo fijo y no quede solo en una versión. Que cada quien después de leer eso retome y complemente su parte. Esa sería la pequeña libretita, que es la representación de, les digo, de tres generaciones, de niños, jóvenes y adultos, porque aquí están incluidos todos. Y como parte complementaria, yo fui científica varios años y me sentí frustrada porque de nada servía mi esfuerzo y de estar publicando ya sea libros o artículos que nada más quedaban archivados, pero que no tenían impacto real en la comunidad, ni favorecían ni a mi familia, porque lo poco que gano, al dividirlo se convierte en nada. Y para mí no es justo seguir así. Y por eso pretendo, a través de la ciencia, tratar de lograr una conciencia. Porque creo que ha estado aislada la parte espiritual y la parte intelectual. Los científicos desacreditan a los espirituales y los espirituales a su vez niegan la parte científica. Entonces para mí creo que se puede navegar en esas dos partes. Yo me considero una perfecta mediocre porque no soy ni la científica más chingona, pero conozco algunas de sus bases y tampoco soy la mejor en lo espiritual. Pero creo que en la mediocridad, entendiéndose como un equilibrio, sin llegar a ningún extremo ni otro, es donde puedes armonizar ambas partes. Entonces desde mi perspectiva, tomando parte de la biología, de la química, de las matemáticas, de la lógica, de la filosofía, trato de justificar que todo en el universo debió tener un origen femenino y que todas las ciencias así lo respaldan. Que solo se había manejado hasta este periodo una ciencia masculinizada, donde casi se desacreditaba toda la parte que incluía el cero o la parte negativa. Siempre se usaba nada más de la recta numérica solo el lado positivo. Y eso se ve en todas las áreas, en arquitectura, en cómputo, en todo de programación. Casi siempre manejamos solo los números enteros y excluyendo al cero. Entonces con esto yo trato de justificar que como mujeres y como hombres que también respetan su parte femenina somos perfectas y que lo habíamos olvidado. Vengo a recordarles que en el momento en que ustedes se reconozcan como diosas jamás volverán a ser esclavas. Que las necesitamos completitas sin que ya pierdan esa autoestima. Que primero se autoamen porque alguien que no se autoama no puede dar amor. La mayoría de las religiones predican el amor pero el amor a otros antes que a ti. Y yo creo que no puedes compartir lo que no tienes. Si no se aman, si las madres no logran recobrar ese poder que tienen y no logran apaciguar también la ira de los hijos pues seguirá el círculo de violencia porque finalmente las madres son las que aportan ese eje a la familia. Y los padres armoniosos a veces ellos solos no podrían. Entonces también ocupamos a esos aliados que sí están en contra de la violencia y de todo el desorden que se ha presentado últimamente. Así que les digo, hay una justificación detrás y creo que no habrá forma de contradecirla porque mientras usamos las ciencias no hay forma de negar. Y eso fueron muchos conocimientos que se negaron que nos usaron a favor. Porque díganme ustedes, ¿en qué comunidad? Por ejemplo, en las abejas, ¿quién reina? Conteste, ¿quién reina? La abeja reina. La abeja reina, en las hormigas lo mismo. Y en nuestra sociedad, ¿qué es lo que ha reinado hasta ahora? La mujer, en el centro, en el seno familiar. Pero desacreditada, porque en el poder, en lo máximo, díganme, ¿cuántas reinas hay? ¿Cuántas reinas hay? La reina Isabel nada más. Por eso, pero no hay en todas las comunidades y realmente los que están reinando en general, tanto en la política como en las religiones, son puros hombres. Y la mayoría de ellos son zánganos. Porque se aprovechan de toda la... de la explotación de toda la gente, de toda la base de la pirámide, solo para enriquecerse ellos y para dividirnos. Pues creo que ya es tiempo de revertir eso, porque mientras no equilibremos a todas las naciones, digo, la comunidad europea propuso ya una unión, porque sabían que solas no pueden enfrentar ese capitalismo voraz. Y entre ellas está muy bien, tienen la misma moneda, no necesitan de papeles, ahí ya dividieron las fronteras. Pero sí hay un desequilibrio en que no tienen el mismo salario los de abajo que los de arriba. Entonces mi propuesta es, como hacían los mayas, antes era un trueque, se intercambiaban productos. Y ahora, pues como también ya estamos un poco más industrializados, sería difícil que intercambiemos otra vez productos. Ahora la idea sería crear una moneda que se llame recíproca, también como parte femenina y que sea esa de recíprocar. Es decir, todo va a tener el mismo valor, un valor promedio. Así como en investigación siempre sacamos el valor promedio para equiparar cosas, que sea una moneda equitativa entre los países, porque ¿de qué nos sirve a México haber tenido el Tratado de Libre Comercio si nuestra moneda está devaluada con respecto al dólar? Ya desde ahí es una inequidad y no va a funcionar. Entonces que sea el mismo valor a nivel mundial y que sea un salario promedio también, que el que recoge la basura tenga el mismo salario que los magistrados o los presidentes. Si no les parece justo, pues que intercambien los trabajos, porque creo que cualquier trabajo es digno y cualquier trabajo merece tener esa equidad. Y así eliminaríamos a que seamos tratados unos como ciudadanos de primera y otros como de quinta o de no sé qué. Eso sería para mí la manera de equilibrar y eso porque conozco los dos sistemas desde sus raíces, el capitalismo y el socialismo. Y creo que ninguno está bien equilibrado porque siempre se manejan estratos sociales. Entonces nuestra propuesta es eso, que ojalá la puedan recibir con el corazón, porque quizás con la razón no sea tan fácil hacerlo. Yo tuve que perder la razón para recuperar mi corazón y espero que ustedes también se atrevan, porque la necesitamos a todas y a todos en esta nueva era que inicia justo hoy. Así que si tienen algún comentario, alguna pregunta, estamos en la mejor disposición ahora porque de alguna manera ustedes son representantes de todos los que quizás tengan dudas sobre esta misión. ¿Qué dudas tienen respecto a esto? Yo me quedo. ¿Preguntarias? Pues más que dudas... ¿Comentarios? Sí. Más que dudas, yo considero que efectivamente necesitamos esa igualdad ya que como mujeres tenemos la capacidad igual e incluso mayor porque generalmente somos las mujeres las que formamos, las que educamos desde el núcleo familiar a todos los seres humanos, o sea, de cualquier nación. ¿Cuántos padres de familia, hombres, bueno, cuántos padres hay que puedan funcionar como papás solteros o simplemente que sean los formadores los que están al pendiente y directamente a su hijo? Yo veo, por lo menos, aquí en nuestro país y por, no sé, por la propia televisión, películas, porque no tengo conocimiento de muchos países europeos, pero la mayoría de ciudadanos del mundo hemos sido educados por una mujer. Finalmente, yo pienso que si la educación, la base, parte de una mujer, pues se nos debe tratar como un ser igual. Desafortunadamente, siempre hemos sido seres de segundo nivel, en donde desempeñamos trabajos, donde muchas veces nos cargan la mano a las mujeres porque nos quieren quitar el camino, porque tienen el temor de que podamos sobrepasar al nivel, al género masculino. siempre nos rezagan, nos cargan el trabajo, nos pagan un salario inferior, nunca se nos reconoce el otro. Así es. Creo que esa contraparte, les digo, las sociedades que ahorita tienen mayor calidad de vida son lo de los Países Bajos, y ahí lo que tienen, el 75% que tienen de mujeres en cuestión del Estado, para administración, pues es ahí, tiene mucho que decir, porque ellas ven más, y no solo en cuestión de decirme beneficio, ahorita en cuestión de corrupción, ellas saben que si el Estado está bien, las familias van a estar bien. Entonces, allí está funcionando eso, ¿por qué no copiar eso a nivel mundial? Porque, les digo, hay muchos ejemplos de lo bueno y de lo malo, pero hay que empezar a recopilar lo bueno. El día que las mujeres, que somos mayoría, a pesar de que en China indiscriminadamente decidieron que solo hombres para tener a los primogénitos, pero finalmente, si se hace un conteo de población, somos la mayoría mujeres, ¿cómo es posible que si somos mayoría seamos las más vulnerables? ¿Y cómo es posible que seamos las más violentadas desde la infancia y que ahora estén siendo violentados hasta los niños en todos los niveles? Hace unos días salió la noticia de Estados Unidos donde hasta el presidente Obama se sintió vulnerado y pidió ayuda a toda la comunidad, porque sabe que ni aún con sus armas puede contrarrestar la violencia que se gesta en las familias. Porque este joven quizá no se sintió amado, quizá no se sintió cómodo en su familia y por eso decidió matar a la mamá y a todos los que para él representaban algún grado de competitividad. No sé, dicen que fue y mató a los niños de ese colegio, quizá él sentía que la mamá los quería más que a él. Entonces habrá que retomar eso. Si la violencia se está gestando en las familias, tenemos las mujeres que unirnos en todos los niveles, porque juntas, antes decían las mujeres juntas ni difuntas y yo creo que las mujeres juntas podemos sobrevivir eternamente porque no creo que haya freno. Yo aquí manejo también cuestiones de física donde muchas de las religiones no podrían ni explicar su existencia, muchas de cuestiones biológicas que aquí la compañera puede explicar de cómo es, cómo se forman los tipos de vida. ¿Y si es posible acaso que haya vida entre puros hombres? No, no es posible darlo. Sin embargo, entre hembras sí. Se ha comprobado científicamente la parte enógena. Entonces ya hay cuestiones, o sea, sabemos, les digo, no queremos excluir a los hombres, a los que están equilibrados, no los queremos excluir de esta nueva etapa. Son bienvenidos igual que todas las mujeres que realmente se quiten esa odio, odiosas y realmente ya se reconozcan como diosas que son. Que no, no valemos menos que valemos como dice la compañera, quizás más porque son el eje de la familia. Mientras las mujeres no se reconozcan y no se amen y no sean libres de elegir y de sentir, pues seguirá todo esto de manera exponencial la violencia y creo que ya basta. Creo que ya fueron demasiados sufrimientos, les digo, por religiones, por divisiones de todo tipo y ahora necesitamos una humanidad unida. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, algo que compartir? Las jóvenes. ¿Nada? Pues yo lo que quiero comentar es que así como efectivamente están diciendo, en mi punto de vista yo considero que las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres y así como yo estoy algo contradiciente de que los hombres efectivamente no pueden existir solos, tampoco las mujeres por eso fueron hombre y mujer y así como la representación de la sirena que parte agua, puede vivir en parte del agua y parte en la tierra, hay que ser valer los derechos de las mujeres pero también no hay que parecer como si fuera muy feminista sino que hay que ser la unión entre los dos y la comprensión de los dos, comprender cada uno de los dos y este pues valerse y no sobrevalorar uno que otro. Bueno, aquí si vale la pena que quede claro que lo que se pide es un equilibrio, que haya una equidad. Lo que buscamos que no es, lo que buscamos que es no un movimiento como lo habíamos comentado sino que es una conciencia es este, no es para nada un movimiento feminista ni este, ni contradictorio, simplemente lo que es algo que tiene que ver con varias cosas tanto con la naturaleza con la infancia que es este recobrar esa dulzura e inocencia inicial y simplemente es para también una conciencia para que las mujeres que no se sientan inferiores ni nada igualmente como todos los hombres son necesarios y todo eso pero es para aquellos que creen que es para aquellos que siguen viviendo en hace muchísimos miles de años que se creían todos superiores a las mujeres es para dar esa idea de que no no es necesario o sea se puede vivir en equilibrio con los dos así es y en mi caso mi historia yo creo que se revela y es una evidencia para mí mi papá fue un tipo a toda madre y mi madre una tipa bien padre sin ellos sin ellos yo no hubiera encontrado ese equilibrio yo creo que que no podemos discriminar a ninguna de las dos partes simplemente que se tiene que trabajar ya en armonía tengamos tengamos que ser aliadas y aliados con esos hombres con esos hombres que valen la pena rescatar porque hay muchos que en su ego ni siquiera van a reconocer que que las mujeres tienen voz en muchos aspectos o sea los que se sienten demasiado quizás esta misión les parezca contradictoria pero creo que con ellos o sin ellos salir adelante porque conozco muchos hombres armonizados muchos jóvenes muchos niños de los cuales no podríamos prescindir para mí valen igual que nosotras y los necesitamos en esta etapa de aliados entonces creo que no estamos excluyendo más bien queremos aglutinar y queremos equilibrar la humanidad de una manera ya sana no podemos pasarnos años y años en que las bolsas de valores equilibren porque el hecho de que unas bolsas suban significa que otros van a estar más pobres y latinoamérica ya está cansada de ser la materia prima tanto humana como física de que somos saqueados por las demás potencias porque si nosotros no produjéramos el euro o cualquier otro tipo de moneda de nada les serviría si no hay alimentos si nosotros decidiéramos cancelar todas las exportaciones sobreviviríamos más que ellos entonces que entiendan que somos codependientes que ellos lo necesitan y que también nosotros lo necesitamos que sepan esa equidad que ya no sea un trueque de manera inequitativa porque para mí viajar a Europa significa gastarme todo el salario de un año mientras para los europeos en unos meses pueden viajar a caños entonces no se vale no somos humanos de segunda dependiendo a donde vayamos no tendríamos que tener ninguna frontera si hacemos esa comunidad mundial donde nadie resulte perjudicado porque les aseguro que es más notable cuando un obrero cuando un basurero decide hacer huelga es más notable que cuando deciden hacer huelga los magistrados entonces que valoremos ese trabajo de todas y todos y la violencia solo se acaba y sin necesidad de derramar más sangre simplemente a los de arriba que hemos mantenido como holgazanes dejémoslos de quitar el apoyo bajémonos de ese sistema que no ha funcionado y ellos mismos tendrán que caer a acoplarse a esta nueva forma de equidad los de arriba dependen de los de abajo así es sin los de abajo no existirían los de arriba en cambio los de abajo siempre existimos con ellos o sin ellos entonces que se vea que no estamos tampoco en contra de nadie que no tenemos ni estamos defendiendo ninguna ideología particular ninguna religión nuestra nuestra fórmula sería el amor el amor que predican todas las religiones rescatarlo de ellas pero incluir la libertad porque sin libertad de credo sin libertad de hacer las acciones tal como tú la sientas sin perjudicar al otro no existe porque amor sin libertad para mí es tener una esclavitud forzada también y libertad sin amor también sería un libertinaje entonces todo se tiene que equilibrar en esa fórmula y para mí esa fórmula se va a aplicar en biología en física en química en química donde la M será la materia la E energía y en una equidad no como lo manejaba Newton o Einstein que ponían una fuerza con mayúscula igual a masa una masa con minúscula por aceleración para mí aceleración y fuerza son dos cosas redundantes para mí lo que existe en equilibrio es materia y energía y ambas interdependientes no puedo excluir una sin la otra y entonces para agregarles digo eso de M y de E eso es mi nombre mis iniciales y por eso en la libreta voy a manejar eso de recuérdenme porque al final si me recuerdan se están recordando ustedes porque la M en ruso es T entonces igual que los mayas decían yo soy una versión más de ti entonces cuando hablo de mí estoy refiriéndome a ustedes si yo ya me reconozco como diosa ustedes también tienen que reconocerse y les digo necesitan amarse para que yo pueda ayudar a liberarlas a través de esta de esto que a mí me transmitieron no es algo mío yo solamente me puse como quien dice en equilibrio para recibir estos mensajes de todas las personas que no están en este plano físico pero que ya desean también un cambio para todos los que dejaron aquí entonces yo soy una más pero es mi granito de arena y estas libretas lo que ocupan es que la reciban con el corazón y que también integren su parte que no dejen esas hojas en vacío porque ocupamos que se siga clonando esta para nosotros es como un movimiento de 13 generaciones y para mí es clonadora de conciencias comunitarias y otras pueden encontrar otras otras acepciones como en tu caso comunidades o conciencia de ecológica para ella sería lo de ecualdeas equilibradas ecualdeas ecológicas equilibradas y pueden manejar varias versiones de 3 donde todos estemos incluidos no movimientos aislados donde se excluyan algunos entonces para nosotros ese es un regalo que recibimos y que queremos compartir de todo corazón que no no pretendemos ni hacer daño a nadie sino más bien evitar ya el dolor de tantos niños para mí ellos fueron mi motivación y fue con ellos con quien aprendí a reencontrarme a reconocerme y hacer lo que soy ahora pues muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias